Guatemala está de fiesta. Este 15 de septiembre de 2022 se cumplen 201 años de la firma de la independencia, pero para conocer de cerca este proceso, el cronista de la ciudad Miguel Álvarez nos contó detalle a detalle cómo se firmó la independencia de nuestra Guatemala. Cuando hablamos de la independencia de Guatemala o de Centroamérica, en primer lugar, tenemos que tener claro qué es la zona geopolítica a que nos estamos refiriendo. Esta zona integrada por Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se llamaba Reino de Guatemala. No podemos olvidar básicamente el inicio del proceso que va a ser la constitución de Cádiz en 1812. Esta constitución de marcada influencia liberal entra en vigor en todo el imperio español, por ende a Guatemala. Y en la constitución se habla de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y en el caso de Guatemala, los grupos interesados en el proceso de independencia que eran la élite criolla y la clase media ilustrada habían pactado y se reunían en la casa del marqués de Aicinena preparando un plan pacífico de independencia. Es decir, estos grupos querían la independencia, pero no querían ningún enfrentamiento. Querían hacerlo sin corrimiento de sangre. Trabajando desde el 16 de agosto, pues se enfrentan a la llegada de los correos provenientes de Chiapas, lo que hizo que se nombrara o que se llamase por parte de las autoridades a una reunión de emergencia en el Palacio Real la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821. Declarando la independencia, dejando en el poder a un gobierno provisorio, dejando las leyes en vigor y haciendo la salvedad de que debería de elegirse un congreso para que se reuniera en la ciudad de Guatemala a más tardar el 1 de marzo de 1822, donde se sancionaría la independencia y donde se miraría la forma de gobierno de la misma. Esto quiere decir que el 15 de septiembre de 1821 es el inicio de un proceso que termina en Guatemala el 21 de marzo de 1847. Y le corresponde a Rafael Carrera, como primer presidente de la república, conseguir un documento por parte del rey, en este caso de la reina de España, que esta nación europea reconoce la absoluta independencia de lo que fue el reino de Guatemala. Y esto le permitió a Guatemala tener relaciones diplomáticas y comerciales con otros países europeos. Entonces, vemos claramente un proceso que fue muy acalorado y que hubo mucho codimiento de sangre, la que no hubo el 15 de septiembre de 1821. Son muchas las razones por las cuales nos tenemos que sentir orgullosos de ser guatemaltecos, pero sobre todo, son muchas las razones para no olvidar aquel 15 de septiembre de 1821, día en que se firmó la independencia.